Estamos de regreso. Bueno, en la línea telefónica la Secretaria General de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz, que ayer estuvo muy activa en una rueda de prensa anunciando varios temas. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Arnoldo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien también, por fortuna ya, saliendo aquí de un resfriado, pero ya mejor. Muchas gracias. Qué bueno. Alma, ¿qué pasa con los diputados de Guanajuato? Que ustedes están planteando que se van a tratar muy bien esta temporada navideña. Así es. Mira, nosotros el día de ayer entregamos un documento a cada diputado y a cada diputada del Congreso local de aquí de Guanajuato, donde nosotros exhortamos de manera muy respetuosa a que de forma administrativa solicitaran a la Dirección General de Administración que se les retuviera el bono navideño, que consiste en... O sea, no el aguinaldo. Sí, sí, está ahí el aguinaldo. Es clima vacacional, aguinaldo y otros privilegios que se asignan por un monto de 473 mil pesos. ¿A cada diputado? A cada diputado. ¿Casi medio millón de pesos? Casi medio millón de pesos se van a llevar cada diputado en este fin de año. Y esto, bueno, pues en el marco básicamente de que nuestro partido político considera, porque estamos pasando por una crisis económica, de desempleo, de inseguridad... Bueno, con una emergencia, con todavía la reconstrucción de varias zonas del país por los sismos. Así es, ¿no? Y además, bueno, pues León, que está en cuarto lugar de pobreza, ya lo dijo Coneval, lo confirmó, y estamos en un estado donde tenemos realmente contrastes. Hay muy, 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 muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Entonces, ante esta serie de contrastes, nosotros lo que queremos es que se vea algún gesto de alguno de los diputados para que... ¿Es una invitación voluntaria a cada legislador para que asuma esto? ¿Cómo dice eso? ¿Es una invitación voluntaria de ustedes a cada diputado? Así es, es una invitación voluntaria de lo más respetuosa y nosotros destacábamos que si esa petición se lograría conseguir, estaríamos juntando, se estaría reuniendo un fondo de 10 millones de pesos, ¿no? Dejando lo que les correspondería por ley y quitando todos estos privilegios. Es un aguinaldo de 15 días de sueldo, digamos. Así es. No de 40. Lo normalito. Entonces, de tal manera que esta cantidad se vaya a asociaciones civiles. Que se dedican a apoyar enfermos de insuficiencia renal, de cáncer, VIH, SIDA, otras enfermedades, o bien asilos, casas, hogares. Más en esta época navideña, donde gran parte de la población, para gran parte de la población, es una época muy dura. Muy dura, Arnoldo, porque muchos están solos, no tienen el recurso económico para ni siquiera festejar su Navidad con alguna cena. Para comprarse una buena chamarra con estos fríos. Así es, por lo menos una buena cobija, ¿verdad? ¿Qué respuesta tuviste de los diputados? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué caras te hicieron? Pues mira, nosotros lo entregamos... También a tu exdiputado, que ya renunció a Morena. También, también a Landero se le envió su carta, su oficio. Pues mira, realmente nosotros no tuvimos un encuentro directamente con los diputados. Nosotros lo dejamos en oficialía de partes para que sea repartido entre todos y cada uno de ellos. ¿No será como una llamada a misa? Pues mira, quizás sea una llamada a misa, pero algo esperamos que se les mueva en su conciencia y que puedan por lo menos hacer algún donativo. Creo que te vas a llevar una decepción. Espero que estés preparado. Ay, Arnoldo. Esperemos que a alguno se les mueva el corazón. Bueno, que asuman, si no, el costo político de no hacer caso de esto. Porque andaban muy animados cuando lo del temblor a dar algo de dinero, ¿no? Pero creo que quedó nada más en eso. Todo el mundo andaba animado y como que fue una especie de subasta de quien daba más dinero para todo el tema del pismo. Y después muchos se quedaron nada más que como en la buena intención. Ya no pasaron nada. Oye, pero donde también están gastando dinero y no está muy claro en qué es en comunicación social del gobierno del estado. Que contratan empresas boletinadas por el SAT como fantasmas. Les pagan un dineral para triangular a otros medios de comunicación en algo que es una maniobra muy sospechosa, que no huele bien. ¿Cómo están viendo esa situación, Alma? Pues mira, el caso de esta empresa fantasma, nosotros la vemos realmente de la comercializadora, esa FDM. Se nos hace sumamente grave, mucho muy grave. En primer lugar, contratan empresas boletinadas, ¿no? Está boletinado... En el Diario Oficial de la Federación, ¿eh? En el Diario Oficial de la Federación, así es. En mayo, son boletinar por el SAT, después al parecer no cumplió. Los vuelven a boletinar en junio por el SAT. Después ya los publican de manera, bueno, ahora sí que oficial, en el Diario Oficial de la Federación, vaya la redundancia. Y aún así son contratados por esta Dirección General de Comunicación, donde caen también en una especie de contradicción bastante torpe el gobierno del Estado, ya que por un lado la Dirección General de Comunicación dice que sí están en un padrón. Y resulta que el Secretario de Finanzas ya declaró que no están obligados a que estén en un padrón. En base a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en su artículo séptimo, fracción nueve, pues dice que los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados a gastos ceremonial y otras cosas, pues no les aplica las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas. Por si hiciera falta discrecionalidad en el gasto publicitario, ¿no? Así es. Entonces, esto nos lleva y nos regresa de nuevo al Congreso local. Nosotros el día de ayer lo mencionábamos, lo mencionábamos en la rueda de prensa, la necesidad y la urgencia de que se retome lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo determinó, ya lo aprobó, que es el proyecto que ordena el Congreso de la Unión, a emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril. Y la idea nuestra es que en Guanajuato empiecen a la brevedad con este tema, precisamente porque nos estamos dando cuenta que de aquí, precisamente en este renglón, es donde están haciendo negocios. Y lo decía hace un momento con Javier, con tu compañero Javier, lo decía de broma, lo que decía es que realmente ustedes creo que descubrieron la punta del iceberg, cuántas empresas fantasmas realmente no existen en el gobierno del Estado. El tema obviamente es probar esta situación. Entonces, esto se vuelve obviamente mucho más interesante y mucho más urgente la necesidad de que el Congreso del Estado, el Congreso local, forme una comisión especial para que le dé seguimiento a este caso que me parece suma. Bueno, está la CEA o la CEG, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que debería estar en esto, ¿no crees? Debería estar en esto. ¿Qué no lee en el diario oficial ahí? Sí, precisamente nosotros ayer también anunciamos que por nuestra parte, Morena, bueno, nosotros vamos a presentar denuncia ante la Auditoría Superior del Estado, ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, ante la Fiscalía Especializada Estatal de Anticorrupción, que ya lo decíamos, bueno, pues tendrá que revisarse si es verdad que tiene autonomía y revisarse si es eficaz y si es eficiente, porque tú sabes que se da el nombramiento en un ambiente poco favorable para este señor, y además nosotros también criticamos este nombramiento, porque realmente fue el fiscal carnal. Entonces vamos a ver si pasa la prueba del ácido este nuevo fiscal. Platícame, finalmente, hoy registras o registra tu partido la coalición con la que van a competir por la candidatura a gobernador, por la gubernatura del Estado de Guanajuato, mejor dicho. Es correcto. Acabamos de tener una rueda de prensa, es de Arnoldo, en la cual se anunció el convenio de coalición electoral, que se llama Juntos Haremos Historia. Es el nombre en Guanajuato. Es el nombre, sí, es el nombre a nivel nacional, y lo retomamos también, sí, a nivel estatal con los partidos Encuentro Social y con el Partido del Trabajo. De tal manera que el día de hoy se presenta el convenio de coalición de esta coalición, de Juntos Haremos Historia, y se estará presentando este documento, yo pienso que aproximadamente entre 10 y 11 de la noche aproximadamente. Esto cobija a la campaña estatal, pero también podría hacerlo en las municipales y en los diputados. Perdón, no te entendía. Que por esta coalición podrían ir también los candidatos a alcaldes y diputados. Así es, sí, es correcto. Se está estudiando ahorita lo urgente y la fecha límite, tú sabes que es el día de hoy, para presentarse el convenio de coalición electoral. En el caso de la gobernatura y para el tema de presidencias municipales y diputaciones locales, se nos vencería, se nos estaría venciendo los primeros de enero, tres de enero, según recuerdo, tres, cuatro de enero. Y también la idea es ir juntos también en esas, en ayuntamientos, diputados locales y demás. Alma, muchas gracias por esta compilación de datos que nos ofreces de las actividades que ayer y hoy han desarrollado, todos temas relevantes para la vida pública del Estado. Estaremos en contacto empezando el año aquí en el programa, pero también atentos a las actividades de ustedes en la página en estos días que no vamos a estar al aire. Claro que sí. Muchísimas gracias, Arnaldo. Qué amable. Un saludo de nuevo a Tobitorio. Y muchas gracias por esta llamada. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes.